¡Veamos! ¿Qué más me contaron? ¡Ah, sí! En Piltover, el equipo encontró otro artefacto, pero fue arrebatado por un ladrón de muy mala reputación. De hecho, intentó empeñar el eslabón en son, ¡por dinero! Pero no existe honor entre rufianes. La Jordle triste lo robó con el fin de sumir al mundo en las sombras. Y sin un mundo, no quedaría nada más que robar. Y así es como un ladrón tomó el juramento de los sentinelas. En Ixtal, el equipo se dividió para buscar en la jungla. Un feroz cazador se unió a la causa y condujo a Sentinela Serio a un antiguo templo en el que cierto malviviente sin amigos le ofreció un trato. Entregar un artefacto a cambio de la clave para derrotar a Diego. Un sentinela perdido en Shurima, que podía resucitar a sus aliados. Me pregunto quién podría ser. Con esto se infringían muchas reglas, pero era un buen trato. En Aguas Turbias, el equipo hizo un trato con la apasionada capitana de un barco. Entregaría un artefacto a cambio de la ayuda de los sentinelas. Juntos, se enfrentaron a Diego. Pero cuando llegó el momento de darle su merecido, la capitana traicionera cambió de bando. ¡Pura villanía! Tuvieron que luchar contra la traidora arruinada. ¿Sólo con la ayuda de un muerto viviente asesino? Bueno, parece que el equipo estaba entrando en desesperación. Pero no por mucho tiempo. ¡Gracias!